Y bueno, como lo anunciamos, tenemos el gusto de tener a alguien que ustedes lo saben porque lo he dicho varias veces, también se lo he dicho a ella, la admiro, la respeto. Aurora Valle, ¿cómo estás? Oye, Alex, muchas gracias, no he hablado contigo para agradecerte, pues que sí me menciona, que sí dice cosas de mí, bien, más te vale, más te vale. Bueno, muy agradecida, gracias por el espacio, Alex. Sabes que se te admira muchísimo, que me encanta siempre el contenido que has hecho, admiro Confesiones, Confesiones me parece un gran programa en la televisión y habemos nueva temporada. Ay, bendito sea Dios, habemos nueva temporada después de, híjole, no sabes qué tropezado está, claro, uno en la pandemia, eso que ni qué, porque muchos actores y artistas que dicen, no, no, me estás cuidando, no quiero salir ni nada. Pero después, con esta reactivación de Televisa, con las telenovelas, no había foro. Y entonces, sí ha sido como, como medio difícil, pero gracias a Dios se pudo, están los actores y las actrices que yo quería que estuvieran, y hasta más, y mejores, y así. Y estoy muy contenta, muy feliz de que este domingo tendremos la, el estreno de la tercera temporada con un actorazo que es Juan Manuel Bernal. Exactamente, yo ya pude ver, porque anduve de chismoso en la rueda de prensa, y vi un poco del avance, vi que tienes a Juan Manuel, cuéntame, y sé que no podemos dar muchos spoilers, pero, ¿qué nos vamos a topar con este primer programa? Pues mira, para empezar, que mucha gente diría, ¿cómo? Juan Manuel volvió a Televisa, ¿cómo? Él da entrevistas de este tipo, pues sí, es como sorpresivo. Tú no sabes cómo se conmovió Juan Manuel a la televisión. O sea, uno nunca debe olvidar las raíces ni de dónde viene, eso es un cuate súper agradecido. Y estoy muy agradecido de que yo lo hubiera invitado a hacer, como yo digo, Alex, pues es un homenaje en vida, ¿estás de acuerdo? Claro. Desde tu primer trabajo hasta el más reciente, o sea, no cualquiera lo hace. Y nosotros lo aprovechamos también, la verdad, yo aprovecho este archivo de imágenes y telenovelas increíbles que tiene Televisa, porque puedes hacer muchas entrevistas, pero ¿con qué las vas a ilustrar? O te pueden platicar cosas. A mí, por ejemplo, una de las cosas que sí te puedo a lo mejor espolear un poquito, es que Juan Manuel, su primera telenovela, hacía de un recluso. Pues de verdad, clavaron en la cárcel y el custodio creía que era un recluso. Ok. Entonces se le dijo, ¿a dónde crees que vas? No, si es de la producción, no, animales, tú para atrás. ¿No? O sea, y yo tengo esas imágenes de él en la cárcel. Entonces, haciendo esa novela, pues. Claro, es que aparte, de verdad, es un programa increíble, porque tienes archivos, tienes todo, o sea, es muy completo. Y yo sé que este proceso, que además es muy artesanal de tu parte, porque tú te metes en todos los procesos, en la edición, en el guión. Eso es lo rico, que además todo viene de estas mentes creativas, tanto la tuya como de tu productor. Sí, y ¿sabes qué? Tengo que reconocer, la verdad, porque si no lo crea yo muy mal, que no reconocer el gran trabajo que hacen mis compañeros de edición. O sea, de verdad, porque se ponen también en las pliegues, en buscar, en etiquetar. Ellos hacen un gran trabajo. Sí, yo les puedo indicar en el guión, yo les marco qué es el novela quiero, que busquen tal escena, porque yo ya hice como una investigación previa, ¿no? Entonces, yo sí les indico en el guión qué es lo que quiero, o por qué necesito tal escena, porque vamos a hablar de eso. Pero es un, mira, lo dijo Daniel Alex en la conferencia de prensa, Daniel, que es el director de telenovelas, es el pequeño gran equipo de confesiones, esa es la realidad. Es un pequeño gran equipo en donde todos hacemos mucho. Digo, aquí sale mejor el sueldo, porque si no, no sabrían, ¿no? Pero, este, es un gran trabajo de todos. Y la verdad es que estoy muy contenta, Alex, porque creo que cuando artistas de esta naturaleza aceptan ir contigo, es como cosechar lo que lleva sembrado tantos años, ¿no? O sea, yo me siento muy contenta, muy satisfecha de que en temporadas anteriores, este es el resultado, de que yo respeto, siempre respeto a los invitados. Nunca me iré por el morbo, ellos contarán hasta lo que quieran contar, sin ninguna presión de mi parte. Nunca he editado una entrevista para que tenga un resultado más impactante. Entonces, creo que, creo que vamos bien, vamos por un buen camino, y esta tercera temporada creo que se va a ver, se va a notar. Tenemos cambios en escenografía, en gráficos, pero muy bonito, no porque lo haya hecho yo, la verdad, pero es una estadio bonita. Cuéntame de las entrevistas que ya has hecho hasta el momento en esta nueva temporada, ¿cuál es la más emotiva? ¿Cuál es la que ya te hizo llorar? Sin duda, bueno, algunas, pero, mira, María Torté, sin duda, porque soy mamá, porque me pongo en sus zapatos, lo que vivió con Omar García Harcú, ¿no? Sin duda alguna, pero otra que de verdad me devastó, así, cañón, es Juan Diego Pobano. O sea, no podía parar como él tampoco podía parar de llorar. Porque, ¿sabes qué? Hay elementos en común. Mira, aquí entra, ¿no? Hace muchos años, muchos años, Juan Diego es mucho más chico que yo, pero hace muchos, muchos años, cuando ellos también estaban en Guadalajara, yo salí con un tío de Juan Diego. Ok. Y la familia de Juan Diego es amiga de mi familia en Guadalajara, nos conocemos, vaya, aunque él y yo nos conocimos aquí. Pero fue muy emotivo, porque el año pasado murió su papá, yo lo conocía, pues las que ha pasado, grabaciones, el divorcio, muchas cosas por las que ha pasado, y creo que, este, todos tienen este granito de, de que yo, les digo que yo no sé si es la edad, Alex, pero ahora yo estoy muy sensible aquí antes. Y es la época. Y es la época, la pandemia nos puso muy sensibles a todos, porque valoramos muchas cosas, y hemos estado todos así como a flor de piel. Te quería preguntar, evidentemente, de todas las entrevistas, obvio, todos son importantes, pero hay una en particular que nos llamó mucho la atención, Pedro Sola. ¿Cómo se logró, cómo se logró tener a Pedro Sola? Sé que no piso las instalaciones, pero está dentro de un programa muy importante en Televisa. Y mi Pedrito, que lo amo muchísimo desde hace 24 años. De hecho, cuenta él, la anécdota de que me vio a mí en la tele cuando llegué. Y dice, ay, pues, yo sé Pedro Sola, ¿y tú quién eres? Aurora Valle, ¿ah, tú eres la de Guadalajara? Sí, muy bien, ¿nos vamos a comer? Ah, pues mejor ya tienes con quién comer, no, pues vamos a comer. Y nos hicimos amigos en ese instante, en ese instante hace 24 años. Mira, esta invitación, yo se la había hecho a Pedrito, pero coincidió con que yo fuera aniversario de Benzaneando. Entonces, yo pedí permiso en Televisa y yo le pedí permiso a Pati. Yo personalmente le pedí permiso a Pati de que si me dejaba hacer las confesiones de Pedrito Sola, para que él estuviera tranquilo, ¿no? Sí. Y pongo permiso de las dos empresas. Y esa es una de las bondades, Alex, de estar en Telerestringida. Claro. O sea, de estar en Televisa, en algo. Porque mucha gente me dice, oye, deberías estar en Teleabierta, que si no, que el 4, que el 5, que el 9, y así. No sabes cuántas bondades tiene estar en, además, digo, de lo que puedes hacer con los invitados. Bueno, pues el cariño que yo he recibido, el primero de Luis Luisillo, que era el director y ahora de Daniel Ares. Por eso yo digo, quédate con quien te hable y te presente como Daniel Ares me presentó a mí. Es que aparte Daniel es un tipazo. O sea, es un tipazo. Sí, sí, él es un tipazo y está súper comprometido, le está echando todas las ganas. Por supuesto que nosotros también. Y yo estoy muy agradecida. Yo lo primero que estoy en la vida es agradecida por seguir haciendo lo que me gusta, Alex. Claro. O sea, estoy haciendo lo que me gusta, continúo haciéndolo. Recibir, mira, cuando se invité a Juanma, me fue otra vez de una amiga, porque yo no tenía su teléfono. Y escuchar el mensaje de Juan Manuel que dijo, yo a Aurora la respeto, la quiero y para ella con mucho gusto. ¿Con qué pasa eso? No, pues, exacto. Pero eso se gana, eso se gana con los años y con el respeto a cada entrevista. Te iba a preguntar, si ya lograste a Pedrito Sola, ¿no podrías lograr a Pati Chapoy dentro de confesiones? Ya te quiero llorar. Yo sé lo que te estoy contando. No lo he pensado todavía. Es que hay muchas cosas que yo tengo que pensar en el programa, como por ejemplo la ilustración. Es que aparte imagínate que después de casi 30 años, Pati Chapoy vuelva a la pantalla de Televisa, sería histórico. Claro, y aparte fue crítico de telenovelas muy al inicio de Ventaneando, es lo que lo caracterizó. Exactamente, entonces, lo vamos a ver siendo actor. Entonces, algo que me llama mucho miedo, porque realmente, además que lo amo, lo adoro, la gente, todo el mundo sabe quién es Pedrito Sola, las señoras lo aman, pero además, oye, en las redes, mi hija tiene 18 años, pero desde hace tiempo, ella y sus amigos, lo siguen en redes sociales. Claro, estamos hablando de un hombre de más de 70 años, que es un hija en redes sociales. Otra pregunta muy importante, fuiste a la reunión de Ventaneando, yo entendí y lo entiendo perfectamente, es como para ya andar ligera por la vida, es decir, no con esas cosas y esos mitos de que hay, de que no, que Ventaneando, que no nos llevamos bien, etc. Fue como, aquí ya se quedó claro, todo bien, todo padre. Pero la pregunta es, ¿volverías a Ventaneando si te hicieron una propuesta? ¿De cuántos números en el cheque? Estaría interesante. Me acordé, había una tenista, hay una tenista, pero ella está retirada, Stacy Grant, que en un torneo de Wimbledon, le gritó a alguien del público, le dijo, Stacy, cásate conmigo. Digo, en nuestro tono, porque yo lo hice en tono de nosotros, ¿no? Y entonces ella ya, a punto de sacar, en un partido importantísimo en Wimbledon, ella conmigo le dijo, ¿cuánto dinero tienes? Ropió el hielo, ¿no? Es así, un poco. Pero te voy a decir, más que por andar ligera, yo ya andaba ligera desde antes. Ok. Yo salí de Ventaneando. Soy una persona, Alex, que no suele estar cargando el pasado, ¿eh? Yo tengo, puedo tener muchísimos defectos en la vida, muchos, pero una de mis grandes virtudes es saber dejar el pasado en el pasado. Allá está, allá se quedó, y no puedo andar con resentimientos ni nada, ya vemos que los resentimientos no son buenos, ¿verdad? Correcto. Ajá. No puedo andar con eso porque llegué a Televisa, entonces ahora tengo los amigos de Azteca y los amigos de Televisa. Hay quienes no tienen esa oportunidad, se quedan con los amigos de una sola parte. Ajá. Entonces, yo tuve esta oportunidad de llegar a Televisa, conocer gente nueva, hacer nuevos programas, pero sigo manteniendo mi amor por Pedrito Sola, mis grandes amigos que están allá. No pasa nada, pero hay que saber en la vida dejar eso atrás. No cargo récordes y siempre permanecerá en mí lo positivo de cada situación. Tanto lo bueno que viví en todos mis trabajos anteriores, como Guadalajara o así, siempre permanecerá. Porque es el resultado de donde estoy ahorita haciendo lo que me gusta. Yo, el asunto con Pati, Pati, ya nos habíamos visto, lo que pasa es que tampoco lo publicicamos. Entonces, ya había hablado por teléfono con ella, ya me habló personalmente para lo de Betaneando. Y yo, la verdad, dije, yo no tengo ningún problema. O sea, cero, nulo. Ya pasó, eran otras épocas. Yo no soy la misma de aquel entonces. Mi hija estaba chiquita, ahora mi hija es adulta, ya votó. O sea, todos vamos cambiando. Pero si no tienes la capacidad de dejar el pasado en el pasado, entonces tu futuro estará muy complicado. Eso lo pienso, ¿eh? ¿Por qué por lo que sabes? Entonces, Boris, ¿volverías o no? Pues ya te dije, como dicen, dependiendo de esa pola pedrada. Ok. Ese entonces podría, eso podrías tomarse como un sí, dependiendo de, ¿no? Nunca he dicho que no a nada, ¿eh? Ajá. O sea, nunca he dicho que no a nada. Ok. Porque uno nunca sabe lo que va a pasar. Y tú me preguntes, ¿volverías a Betaneando? Sí. ¿Volverías a Tatearín, Chaguara, Jara? Sí. Sí. ¿Volverías a Tatearín? Sí. Porque yo me quedo con lo mejor. No tengo ningún problema. O sea, todos los trabajos, nunca me he ido mal de una empresa. O sea, de Azteca no me fui mal. Me fue porque me tenían que ir, porque me llegó una buena oferta. Claro. Después de Pasi me quedé trabajando con Memo Legret. O sea, yo voy ligera. Y lo que, como dicen los lindos, lo que ves es lo que soy. O sea, no tengo una actitud aquí, otra actitud allá. Soy quien soy y no cargo nada. En mi espalda. Yo voy muy ligerita a todas partes. Volviendo a confesiones. Ya te pregunté la entrevista donde lloraste. Pero ahora, ¿cuál es la más divertida de lo que va de la temporada que has grabado? ¿En cuál te reíste mucho? Mira, me reí mucho con Juanma. Tiene unas anécdotas buenísimas. Me reí mucho con él. Me reí mucho con Galila Polanco. Mucho, mucho. O sea, porque tocamos un tema que tú, como mujeres, te mueres de risa y cómo te lo actúa. Que es la menopausia, por ejemplo, ¿no? Me reí muchísimo con ella, mucho. Con, con otros. Yo tampoco te puedo soltar la lista entera. Pero, este, más o menos con ellos sí te puedo decir. Suena padrísima la temporada. Está imperdible. Danos todos los datos. Porque aquí, mi comunidad que nos están viendo en vivo en este momento, lo tienen que saber. ¿Cuándo? ¿Cómo? Confesiones. Cuéntame. Tercera temporada de Confesiones. Estreno este domingo 4 de julio, 4.20 de la tarde, por Telenovela. Y entonces, Alex, tú dices, oh, hasta qué buen programa. Chin, no lo grabé. Me encantó la entrevista. No te preocupes. El siguiente sábado a las 4.20 la voy a descubrir. O sea, sábados y domingos, 4.20, Telenovela, Confesiones. Espero que les guste. Y yo, mira, tu comunidad es como también la comunidad que nos sigue en, bueno, Gonzalo, en Historia, en Historia. Quiero agradecer a Alex por que durante un año aguantaron las repeticiones con buenos niveles de audiencia. Y a mí ya me daba pena porque se repetearon muchas veces. Pero nos fue muy bien en las repeticiones. Por eso que estamos de rengreso. Entonces, quiero agradecer de verdad por que sintonizarte, suscribirte. Este canal, que es importante decirlo, es México, Centro, Sudamérica y Europa. Entonces, para mí recibir mensajes de Chile, Colombia, Ecuador, Argentina, Bolivia. Bolivia, es increíble, ¿eh? De verdad es increíble, es padrísimo. Porque todos los actores tienen fans en todas partes. Entonces, tus fans de todo el mundo se conectan a ver el programa. Eso está increíble. Yo creo que es un programa con magia y le va a ir increíble en esta tercera temporada. Te mando un fuerte abrazo, Aurora. Te agradezco la llamada. Te agradezco esta plática siempre tan honesta. Y mucho éxito y que la rompas con confesiones. Ay, muchas gracias, querido Alex. Gracias de verdad por siempre el apoyo. Yo siempre valoro cuando colegas hablan así. Y dice una amiga mía que te vio en el aeropuerto de aquí de la ciudad de México. Que te mando muchos besos y abrazos. Ah, y es cierto. Es cierto, la vi. Platicábamos de ti y de Andrés Palacios, que también es su amigo. Y platicábamos. Y qué padre, qué padre que te lo dijo. Sí, me dijo. Y entonces ahora que le dije que iba a hacer enlace contigo. Me dijo, dile, por favor, Alex, que le mando un beso y un abrazo. Que te acuerdas de mí que lo saludó en el aeropuerto. Entonces ya pasé el mensaje. Perfecto. Un beso enorme, Aurora. Otro beso para ti. Muchas gracias a todos. Y gracias en especial, Alex, por siempre tus comentarios y tu apoyo. Gracias. Bye. Bye. Ahí escucharon en exclusiva a Aurora Valle hablando de todo, de todo producer. ¿Acabas de escuchar esta entrevista? Acabo de escuchar. Pues ya había visto el avance de confesiones y sí. Es como muy congruente con lo que dice, ¿no? Con quien más lloró fue con Covarrubias. Sí. Y con quien más, con quien se ríe, carcajadas es con Danila y con todo. Pero estás de acuerdo que las declaraciones, o sea, la pregunta aquí creo y que puede ser esto. Nota Nacional es si va a tener, lo de que va a tener a Pedro, de Paty, de que si la tendría, dijo que no lo ha evaluado, pero pues imagínate sería histórico tener a Paty ahí. Y sobre todo, el si regresa o no, aventaneando la puerta. Que muchos se habló, ¿no? La dejó abierta, ¿eh? Después de el reencuentro por los 25 años, claro. ¿Te acuerdas que Paty Chapoy dio una declaración a TV Notas donde dijo, igual y si alguien regresa? Y entonces Aurora dice, pues depende de la... Como veo, el sapo es la pedrada, ¿no? Sí, ¿qué tal? Acabamos, acabamos de darles nota, ¿eh? Acabamos de dejar una nota importantísima y sobre todo, pues un estreno de temporada increíble, por supuesto, de confesiones con Juan Manuel Bernal y lo que está por venir. Y fíjate acá los faranduleros, pues el apoyo total, nadie, todo el mundo ama a Aurora, por lo visto le mandan corazoncitos, les mandan preguntas, que para cuándo las confesiones del éxito, dice Luis Tolander. No, pero yo no soy de telenovelas. Pero sabes mucho, no es magia, es talento y éxito, dicen por acá el programa triunfa por su calidad. Adriana, perdón, Aurora, saludos, hola desde la Ciudad de México, nos saluda Marita. Teníamos un super chat de Gabriel Ahumada que nos mandaba cinco dolarotes y un bravo, bravo, bravo. Muchas gracias a Gabriel por el super chat. Creí que era la queen, dice Luisito. Aurora Valle merece un buen programa, nadie como ella, dice Mirna, está malito, dice ya llegué al chat, adoro a Aurora Valle, me encanta lo que hace, dice Sol Mora. Pues a demostrarlo el domingo 4.20, ver el estreno. Exacto, y la repetición el sábado. Exacto. Daniel Esteban dice, mi admiración total a Aurora Valle, me ha gustado siempre su trabajo desde el ojo del huracán. Sí. Programón, ¿no? Y fíjate que a mí me ha tocado entrevistarla desde que estaba en Azteca con nuestra nueva temporada de sus programas. Y luego ya cuando pasó a Televisa también la he entrevistado siempre, que si por vidas paralelas. Por intrusos, ¿no? Creo que en intrusos me la pasaron tanto a ella como a Maca. O sea, siempre, siempre es bien interesante escuchar a Aurora porque es de esta generación de conductores que son como muy ellos. Ella lo dice, lo que ves es lo que hay. Y es verdad, ella es así. O sea, no es un personaje. Y eso es lo más interesante.